Como abuelas, abuelitas, abuelitas, tan elegantes Mírala, mira, mira como baila Como abuelas, abuelas, mira, beba como es plana Mírala, mira, mira como baila Mírala, mira, mira como baila Como abuelas, 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 mira como es plana Mírala, mira como es plana Mírala, mira, mira como baila Mírala, mira, mira como baila Mírala, mira como baila ¡Gracias!